En zona rural de Chimichagua, Cesar fue asesinado a tiros Jesús Bustillo Jiménez de 45 años, más conocido como Chucho. La víctima natural de Arjona, jurisdicción de Astrea, se dedicaba a la compra y venta de ganado. Esta persona se encontraba acompañado de un menor de edad. El comerciante de ganado Jesús Bustillo Jiménez fue asesinado a balazos a las 8 de la mañana de este jueves en la finca Los Venados, entrada a la vereda Betel, jurisdicción de Chimichagua, Cesar. De acuerdo con la información preliminar de autoridades, el hombre de 45 años fue hallado tendido boca arriba con varios impactos de arma de fuego en la mencionada población. Bustillo era residente en el corrimiento de Arjona, jurisdicción de Astrea, Cesar. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación por las autoridades. Al lugar acudieron las autoridades pertinentes quienes realizaron las labores forenses.